Multitudes ¡En la valga, en victoria! ¡Poder de Dios! Describen la pregira Uña de Cato 2018 Este 22 Se van a levantar entre ustedes ministerios muy pero muy poderosos Y 23 Las promesas de Dios son condicionales Humíllate cada día En la obediencia En la santidad Porque Dios nos ha entregado este país Desde las 6 de la tarde en el frontis del Templo Luz del Mundo Dos noches gloriosas que no puedes perderte ¡Asiste! Pregira Uña de Cato 2018 ¡Gracias!